Hola que tal, a continuación vamos a ver cómo limpiar nuestro cabezal de nuestra impresora de inyección de tinta. Para esto necesitamos nuestro líquido limpiador, una jeringa de punta redonda y un desarmador tipo follero o alguna cosa con la que podamos abocardar la punta de la jeringa. Para modo explicativo tengo una cabeza de impresora suelta, no es necesario quitarla, simplemente es para decirles que es lo que se tapa. Estas partes de aquí son los inyectores, dependiendo nuestra impresora puede tener 5, 4 o 6 inyectores. Los inyectores son los que realmente se tapan, ya que tienen orificios muy pequeños en esta parte de aquí y es donde entra la tinta. Cada vez que luego nosotros dejamos de usar la impresora se van resecando los pigmentos y van haciendo grumos aquí adentro. Entonces necesitamos un disolvente para que realmente se limpia la impresora, ya que con la utilidad de limpiar los cabezales del software que nos manda Epson, no las limpia realmente y nada más gastamos tinta. Algunos otros vendedores les mandan una ventosa, supuestamente para limpieza de cabezales. Aquí les explico que esto no les sirve para nada, sin embargo podría hasta quemar nuestra impresora, ya que la ventosa al meterla en nuestro inyector queda guanga y al meter el líquido, todo el líquido se derrama en nuestra cabezal, cosa que podemos quemar el cabezal con el líquido que nos quede. Así es que yo jamás recomiendo para limpiar un cabezal este tipo de ventosas. Esto nada más lo podemos ocupar para algunos cartuchos HP, Lexmark y Canon. Podemos utilizar algún desengrasante, pero 100% yo recomiendo mejor el limpiador de cabezales NDM. Ok, para empezar vamos a abocardar la punta de nuestra jeringa, ya sea con un desarmador o otra cosa que le podamos meter, ya que no se nos vaya a romper la punta del cabezal. Vamos a abocardarla perfectamente bien para ir midiendo a modo de que entre en el inyector, que no nos quede guango también para que no nos salga el líquido. Como habíamos explicado antes, ese líquido si nos derrama mucho aquí podemos quemar el cabezal. Es muy importante tomar eso en cuenta. Ya que tenemos nuestra jeringa abocardada, tomamos un poco de limpiacabezales y en nuestro cabezal vamos a ponerlo en cada inyector a modo de que penetre el líquido. Saldrá en esta parte de aquí abajo. Ok, esto es nada más para que lo vean por fuera. Ahora lo haremos directamente en nuestra impresora. Para hacerlo vamos a sacar nuestros cartuchos rellenables de nuestro sistema de inyección continuo. Lo retiramos, los ponemos así. Al sacar nuestros cartuchos no se nos va a derramar la tinta ni nada, así es que no hay ningún problema. Ya que traen unos émbolos con un resorte, al momento de sacar los cartuchos cierra automáticamente. Ok. Nuestra impresora debe de estar completamente desconectada a la computadora y a la luz. Cuando nuestra computadora, cuando perdón, cuando nuestra impresora esté caminando podemos desconectarla sin ningún problema. Para que el carro nos quede suelto y tengamos forma de limpiar nuestro cabezal. Ahora, aquí en esta impresora, este es un modelo C110. Estos son nuestros inyectores. Procederemos a meterle nuestra jeringa y inyectarle poco a poco el líquido a modo de que penetre dentro del inyector. En algunos casos vamos a sentir un poco duro esto. Lo que vamos a hacer es succionar y volverlo a meter. Succionar y volverlo a meter. Esto es para jugar con el líquido y que se vaya removiendo todos los grumos que tiene ahí atorados ya. Ya que hacemos esto, sacamos nuestra jeringa y el poco residuo que haya quedado, lo vamos a limpiar inmediatamente. Es importante que lo limpiemos bien y que quede seco adentro de nuestro cabezal. Esto lo haremos con cada uno de los inyectores. Nosotros vamos a sentir poco a poco cómo se va aire líquido y sentiremos ya cómo estará destapada nuestra cabeza. Más o menos vamos a meterle dos milímetros a cada inyector. No necesitamos más. Aquí abajo veremos cómo ya está destapando nuestro cabezal. Veremos la tinta cómo ya está ahí. Eso sería para nuestra limpieza de cabezales. Recuerden, limpiar bien todo el líquido sobrante. Ya que está el líquido, ya que está limpio con el líquido, volvemos a colocar nuestros cartuchos y procedemos a hacer dos limpiezas con la utilidad de nuestros software para que vuelva a cargar de tinta el cabezal. Y así volveremos a imprimir. Saludos.